De nuevo, porque vamos a tomar contacto telefónico con el candidato a gobernador por Unidos por San Juan, Marcelo Arancibia, quien ya tenemos en línea telefónica. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias por el contacto, Marcelo. ¿Cómo estamos en la campaña? ¿Cómo va la recta final? Bueno, muy intensa, en un marco muy particular. Creo que las elecciones en la provincia de San Juan la va a determinar fundamentalmente un marco nacional muy desastroso y que uno advierte sus consecuencias en el contacto con el ciudadano sanjualino. No va a pasar desapercibido esto que tenemos más de un 100% de inflación anualizada o más de un 110% en la canasta básica alimentaria. O que, como esto que el dólar casi que no tiene un techo, los productos alimentarios no tienen precio, no se encuentran ya en góndola o que ya empieza a afectar el trabajo de nuestros ciudadanos. Me parece que este va a ser un factor muy determinante en las elecciones y que va a ser muy determinante al gobierno que nos toque asumir a partir del 10 de diciembre. ¿Usted cree que la gente va a nacionalizar la elección? No digo que la cosa provincial está bien, que está muy mal. Creo que hay un fuerte cuestionamiento a la gestión de estos 20 años de oficialismo, porque también, como ha pasado en la nación, se enamoró de un modelo que solo funciona con mucha plata. El populismo necesita gozar de muchos recursos económicos para mantener una sensación de bienestar. Sin plata el populismo no funciona y creo que esto es lo que está pasando en el ámbito nacional y provincial. En el caso provincial, porque los recursos fundamentalmente vienen de la nación, y si la nación, como está pasando hoy por hoy, está literalmente quebrada y lo que manda es papel pintado en forma de billetes, bueno, no hay nada que alcance. Y la sociedad hace mucho tiempo que viene padeciendo esta crisis económica, está agotada, y creo que estamos en un momento oportuno, creo, de formar una nueva mayoría y que confíe en la oposición, en la que fundamentalmente en estos 20 años hemos sido opositores, hemos resistido este modelo y hemos propuesto un esquema muy distinto a lo que se ha visto en San Juan y en la nación en estos 20 años, nos dé la oportunidad de gobernar y nosotros ser y tener la dignidad de esa confianza para no defraudar, porque estamos en un momento muy complicado en la representación política, la gente con mucha razón, con mucha justificación, no cree en los políticos. Por esto mismo es que hace mucho tiempo que estamos en crisis y estas crisis no son resueltas. ¿Va a estar con Pichetto hoy? No. Bien, porque sabe que... Pero le doy la bienvenida desde... No lo han invitado. ¿No lo han invitado o no comulga con Pichetto usted? Es que estamos dentro de Juntos por Escambio en esquemas muy distintos. Yo sí espero con ansiedad la visita de Patricia Bullich este próximo sábado. Eso le iba a decir, bueno, está bien, le agradezco la respuesta porque con todo lo que venía diciendo le iba a decir, bueno, va a hacer campaña con un peronista, pero no, es coherente con su discurso y gracias por la respuesta. Y la pregunta inmediata era, bueno, va a estar con Patricia Bullich, que es con quien se identifica un poco más. Bueno, en nuestro sublema hay muchos candidatos que están dentro del proyecto presidencial de Patricia Bullich. Y creo que en la provincia de San Juan nosotros coincidimos en muchas cosas con ella. A ver, a veces uno simplifica cuando divide dentro del escenario político opositor entre Halcones y Paloma. En la provincia de San Juan tal vez esa definición pasa en relación a cómo te paras frente al oficialismo. Y bueno, algunos hemos sido Halcones y otros han sido Paloma. Hay alguna urraca también, algunos cueros dando vueltas por ahí. Ahí de todo. Ahí de todo. Ah, están ahí, claro. En términos de cueros. Un saludo a mis colegas. Pero ahora, ¿qué estaba diciendo usted, Marcelo, de que hay puntos que marcan la diferencia de Patricia Bullich? ¿Cuáles son los puntos para la gente que está escuchando, para usted? Bueno, yo creo que tanto en la nación como en la provincia de San Juan, la gravedad de los problemas estructurales que tiene la provincia necesita de una determinación de ir por el camino de una democracia republicana. Es muy difícil lograr lo que otros aspiran de resolver los problemas argentinos tratando de superar la grita con un sector como el kirchnerismo que no procura ningún tipo de acuerdo y consenso. El kirchnerismo nace a partir de esa ideología populista de dividir la sociedad, de identificar un enemigo y a partir de ahí, para apretarse y apoderarse el poder el mayor tiempo posible. Y esto es lo que ocurrió en estos 20 años. De esa manera es imposible lograr acuerdos y soluciones gravitantes que tienen la Argentina y San Juan. Entonces me parece que lo que hay que construir, una gran mayoría en términos electorales y comenzar a romper vínculos con ciertas corporaciones que le han hecho mucho daño a la Argentina y que, bueno, viven sangrando al Estado y que impiden que el país se abra al mundo, lleve una economía sensata y permita, bueno, hacer crecer la producción y con ello el trabajo. Con personajes como los Moyano, como los Grabois, eso es imposible. Y esos son los que, bueno, algunos creen que todavía hay margen para poder acordar. Hablemos de acá de San Juan, Marcelo, ¿hay campaña sucia? ¿Ha notado usted alguna campaña sucia de esa vieja política de armar operativos y cuestiones así? ¿O ha sido una campaña tranquila en la que ha podido desarrollar sin problemas sus conceptos? Bueno, de nuestra parte no la ha habido. Yo sí he advertido que la ley de lema permite que surjan estas cosas. A ver, la ley de lema... No, la política es más vieja que caminar, y eso no era por la ley de lema, eso era por los políticos, que es la forma de hacer política de algunos. Está bien, pero la ley de lema al eliminar el sistema de partidos políticos permite que haya personas que lleguen a ser candidatos sin haber transitado esta actividad y para entender que la tolerancia, la discusión tensa, pero dentro de cierto respeto es fundamental. Yo he visto en esta campaña algunas cosas que realmente demuestran que hay una baja calidad política. ¿Hay candidatos sin ganas, Arancibia? ¿Candidatos sin? ¿Sin ganas? ¿Sin ganas de serlo? Bueno, acá, a ver, hay departamentos que tienen 25 o 30 listas. Yo no creo que haya un furor de participación política. Simplemente hay una instrumentación de un sistema que desplaza la calidad por la cantidad. Por eso es que el debate es muy pobre. Y esto hace daño a las instituciones. Y ojo, esto puede condicionar a los futuros gobiernos, porque hay muchos candidatos, pero están todos modos. Somos pocos los que hablamos. Entonces, bueno, esto es como una tocha de Babel, donde no es que la gente hable distinto idioma, sino que nadie habla. Entonces, nadie se entiende. Es muy difícil que el electorado pueda tomar una decisión de esta manera. ¿Qué fuerza? Un dos en uno, le pregunto. ¿Qué fuerza le dan a estas campañas provinciales, estas visitas nacionales, como la de Pichetto, Rodríguez Larreta y Bullrich, en estos días ya en la recta final, primero? Y segundo, preguntarle si iba a venir Lilita Carrió, ¿viene o no viene? Bueno, cuando Néstor Kirchner tenía más de 80% de imagen positiva, el anterior gobernador, y que hoy quiere volver sin advertir que su tiempo está agotado, lo trajo, porque consideró que era un capital político para su campaña electoral. Nosotros vivimos en un país federal, San Juan no está desconectado de la nación. En San Juan la gente vota, después de la crisis del 2001-2002, a proyectos políticos provinciales que tienen una vinculación sólida con un proyecto nacional. La visita de Pichetto, de Rodríguez Larreta, de Bullrich, y de otros candidatos que seguramente nacionales pueden venir antes del 14 de mayo, no debe ser tomada con un criterio chauvinista, como que nos vienen a invadir, no. A todo lo contrario, San Juan es parte de una república, nosotros vivimos y dependemos de una producción que se hace en otras latitudes, si no fuera por la soja, si no fuera por los impuestos a la ganancia que pagan muchas empresas localizadas en otras provincias, San Juan no tendría subsistencia. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender este modelo de Estado gentístico que se ha construido en estos 20 años no va más, y que el Estado tiene que generar las condiciones para que crezca el sector privado de una manera tan exponencial que San Juan se convierta en un actor dentro del contexto nacional. ¿Por qué cree que esto puede llegar a cambiar en un país que dice que es federal y es más unitario que en la época de los colorados y los blancos? Bueno, he leído, estoy leyendo un libro muy interesante. Y gran parte de los que han nombrado que vienen a San Juan, más parte del oficialismo, porque en eso le voy a poner a la gente del oficialismo, al kirchnerismo también. Todos en Buenos Aires juegan para Buenos Aires, Marcelo. Sí, y es importante que vengan para el conurbano. Todos juegan para el conurbano bonaerense, no importa el color político, todos juegan para allá. Bueno, la visita de estos posibles candidatos o posibles presidentes de la Nación es muy importante para que entiendan que el país es mucho más que el conurbano bonaerense. También acá nos debemos un debate en el Congreso de la Nación con respecto a nuestra condición federal. Y tal vez no, ¿por qué pensar algún día en una reforma constitucional para que reestablezca algunos equilibrios que se perdieron en el 94? A ver, en toda democracia se entiende que un voto es igual en todas partes, pero para las provincias del interior haber eliminado el colegio electoral se ha convertido en una desventaja con respecto al conurbano bonaerense. O llevamos adelante una política para distribuir el poder económico y político de todo el país, o lo vamos a tener que hacer a través de reformas institucionales como la Constitución Nacional para devolverle al interior el peso político que ha ido perdiendo. Pero ojo, también nosotros somos dados a ceder poder. Acá el interior del país tiene el 70% de la composición del Senado y el 50% de la composición del Congreso de la Nación. También algo pasa en estos dirigentes o gobernadores provinciales que manejan a los diputados y a los senadores a su antojo y que lo ponen a disposición a la construcción de ese conurbano omnipresente que tenemos. ¿Usted lo va a hacer distinto siendo gobernador? Sí, por supuesto. Pero si va a ser dependiente del gobierno nacional, con los fondos, con la coparticipación. Eso les pasa a todos, porque lamentablemente el sistema que está montado es así. Hay una dependencia. A diferencia de hoy, por ejemplo, que la ley de coparticipación en los municipios pasaba con los municipios también, eran dependientes del gobierno de turno, lamentablemente. Bueno, pero nosotros tenemos una idea y una propuesta. Para que eso no ocurra, tienen que haber reformas institucionales para que evite que San Juan se convierta en un esclavo de la Nación. Y, por ejemplo, las no reelecciones en la provincia, el establecer sistema de transparencia y de administración pulcra de las finanzas públicas evita que las provincias se conviertan en feudo y que se acostumbran a vivir de lo nacional. Por eso, para que esto no ocurra, nosotros tenemos que separar nuestras instituciones y tenemos que hacer crecer económicamente la provincia. Y actualizar la constitución, como dijo, tiene razón. Sí, y el sector privado. Porque las provincias, como Córdoba, que tiene un sector productivo importante, no terminan ayudando a la nación. Entonces, depende de la capacidad productiva nuestra. En la medida que lo consigamos, menos dependiente de los caprichos que puedan tener desde la Casa Rosario. Marcelo, la última. ¿Viene Carrió? No, no creo que venga. No por cuestiones de salud. De salud, me decía Mauricio, no sabía yo que tenía algún problema de salud. Sí, sí. ¿Nada grave o es algo que la complica? No, no, no. Yo la suelo ver en televisión, pero hace mucho tiempo que no viaja en pos de campañas electorales. Está bien, bien. Es lo que me transmiten los amigos de la coalición cívica. Marcelo, mucha suerte en lo que resta de la campaña. Éxito rotundo para usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y un gran saludo a toda la audiencia. Adiós. Hasta luego. Marcelo Arancibia, candidato a gobernador por el Espacio Unido por San Juan.